Nos fuimos a Santander para conocer a las famosas, hermosas y únicas hormigas culonas. ¿Ustedes sabían que ellas hacen parte del listado de las hormigas cortadoras de hojas más comunes? ¿No? Pues aquí les traemos 5 datos más para que entre todos las podamos proteger y garantizar su existencia. 1. Se alimentan de unos hongos que ellas mismas cultivan en un medio de tejidos de hojas masticadas, humedecido con saliva y gotitas fecales. 2. Tienen este nombre debido a su apariencia física, tienen una gran cabeza lisa, brillante y un trasero gigante. 3. Su nombre científico es Ata la Edigata, una especie de himenoptero de la familia de los formicíos. 4. Las hormigas culonas están divididas en dos castas. Las primeras son aladas y fértiles, que son las reinas y los machos. Las segundas son obreras, que se encargan del corte de hojas, su acarreo, su masticación, el cultivo de hongos alimenticios, entre otras tareas. 5. Sus grandes enemigos son las moscas, murciélagos, aves, inundaciones y los seres humanos, que las capturan para la preparación de platos gastronómicos. Aunque en Colombia la conocemos como hormiga culona, en otros países no es así. Aquí la muestra. La mente. Gracias por ver el video.